Unidos Pinamar formaliza una alianza con Juntos y se armó un flor de revuelo, Matías, aquí en Pinamar, porque muchos no esperaban esta noticia. Mirá, es una sorpresa para algunos, para nosotros como espacio vecinal, que veníamos trabajando ya hace bastante tiempo con una propuesta plenamente local. Creo que es un gran paso por lo que pasó en las últimas elecciones hacia lo que es un espacio vecinal, que bueno, tuvimos casi un 85, 90% de nuestros votos era de la alianza Juntos. También lo que representa un poco lo que quiere el vecino y las vecinas de acá de la ciudad en cuanto a nuestro voto. Y creo que es un paso adelante por los problemas que hemos tenido también, ¿no? En la elección que tuvimos casi 400 votos anulados por la educación del corte de boletas, se confundían, muchas cosas a propósito, nos tapaban las boletas, bueno, 3.500 cosas que pasa por un sistema arcaico malo que tenemos en la Argentina y que por desgracia en este último año no tuvimos la oportunidad de que se apruebe boleta única, que hubiese sido un muy buen punto para nosotros, para como partido vecinal, para que la gente con un lápiz elija quién quiera votar. Al margen de esta cuestión que gran parte de tus votantes ya vienen de Juntos por el Cambio y de esta cuestión técnica de que la gente no sabía cortar bien las boletas, ¿qué te llevó a alejarte del peronismo? La cámpora. La captación de la cámpora en todo sentido, creo que el justicialismo dejó de ser justicialismo, hoy en día es otra cosa. Y creo que alejó a mí como un montón de gente afiliada al justicialismo que entiende y que no es el lugar para la cámpora, por un montón de cosas. Es bastante largo el análisis para sintetizarlo en una pregunta, pero bueno, nada, nosotros como espacio vecinal entregamos un lugar donde confluyen todas las fuerzas radicales, progresistas, vecinalistas, peronistas o justicialistas, hay de todos los sectores y hoy en día ya dejamos de hablar de partido y empezamos a hablar de frentes. Y cada frente tiene su composición a su vez ideológica, su corazoncito en cada lugar, ¿no? Creo que ahí es donde también radica un poco la cuestión. A propósito de frente, ¿cómo le haces frente a las críticas, no? Porque en algún momento, bueno, el peronismo, después el intento de alguna alianza con Propin y ahora juntos. Sí, en realidad yo lo tomo como parte de la política. Creo que lo que nosotros le contamos al vecino no le hablamos de partidos, sino de ideas. Creo que ahí es donde radica la gran diferencia con todo el arco político de Pinamar. Que nosotros somos los únicos que a cada vecino y vecina le vamos y le contamos la propuesta que queremos para salud, para la educación, que queremos para la vivienda, que queremos para la obra pública, que queremos para la municipalidad. Creo que ahí es donde tenemos la gran diferencia con todos y hablamos solamente de Pinamar. Entonces, creo que es un gran punto a favor nuestro y para mí lo que pueden llegar a decir pasa en segundo plano. Contame, Matías, dentro de Juntos, ¿con quién tenés mayor afinidad a nivel provincial y a nivel nacional? Nosotros hoy en día estamos en un espacio vecinal, que compartimos los mismos principios y valores con la alianza de Juntos en muchísimas cuestiones. Faltando casi un año, todavía no he definido candidatos o por lo menos con un pronunciamiento claro. Nosotros hoy en día estamos haciendo una alianza de trabajo, con grandes diferencias con el ejecutivo local, porque ha corrido el foco en su gestión y lo marca en el día a día. Está más preocupado por una campaña política nacional que por gestionar en el día a día. Nosotros hablamos de Pinamar y queremos solamente plantear las soluciones para los vecinos pinamarenses. Por ser también todos nosotros localistas, por así decirlo, creo que es algo natural. O sea, Ritondo no, Santilli sí. Lo que te puedo llegar a decir es que nosotros como Unidos Pinamar cerramos un acuerdo con la alianza de Juntos, con los principales referentes del espacio a nivel nacional y provincial, y creo que ese es el camino a seguir de nuestro espacio en un momento crítico de nuestro país. Creo que es un muy buen punto para lo que va a venir el año que viene.